es habitual que los alumnos accedan a la universidad con un control de ciertas tecnologías esta realidad nos puede parecer mejor o peor podemos ser más o menos críticos pero debemos enfrentarnos a ello porque como docentes debemos reflexionar sobre cuál es la mejor manera hoy en día de conectar con nuestros alumnos y de compartir contenidos con ellos y yo diría que en los grados de educación de manera especial porque lo que estamos formando son futuros maestros y lo que queremos es que como como educadores del futuro optimicen el uso de las tecnologías y que hagan un uso seguro y crítico de las tecnologías entonces nos preguntamos cómo integrar las tic en el aula de la manera más efectiva posible en el ceu hace tiempo que nos planteamos esta pregunta y concluimos que es necesario que el alumnado desarrolle su propia competencia digital como futuros docentes desde los grados de educación en el ceu establecemos un plan para desarrollar la competencia digital desde el primer curso trabajando de manera práctica diferentes áreas que les permitan desarrollar conocimientos y destrezas digitales que les convertirán en educadores digitalmente competentes que es un docente digitalmente competente hay una serie de áreas que debemos desarrollar con los educadores del futuro para conseguir que sean digitalmente competentes todas esas áreas las podemos sintetizar en dos o tres ideas fundamentales lo primero que necesitamos es provocar un cambio metodológico de qué manera debemos enseñar a los alumnos tenemos que fomentar el uso de metodologías activas tenemos que intentar que los alumnos trabajen en equipo trabajen de manera práctica en segundo lugar tenemos que cambiar la manera de evaluar no podemos integrar metodologías diferentes sin cambiar la forma de evaluar tenemos que evaluar de manera competencial para tratar de evaluar los conocimientos es muy importante pero también la manera de trabajar esos esos conocimientos y las actitudes de los alumnos y en tercer lugar es fundamental desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje ubicuos tenemos que fomentar la ubicuidad de nuestros aprendizajes es posible que nuestros alumnos tengan horarios distintos a los que nosotros les ofrecemos pues tenemos que estar preparados para utilizar las tecnologías para que accedan en cualquier momento y en cualquier lugar a esos contenidos y a esas actividades para poder desarrollarlas cuando quieran y en el momento que quieran con estas tres claves podemos conseguir que los futuros docentes sean digitalmente competentes y que contribuyan a renovar la educación en pleno siglo 21 y y